¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al habitual resumen semanal que realizamos en Radio Televisión Mogán con respecto a la actualidad más importante de Canarias y sobre todo también del municipio de Mogán. Una semana que arrancaba el pasado lunes 1 de octubre de 2018 cuando nosotros en nuestros servicios informativos repasábamos lo más importante que nos dejaba el anterior fin de semana cuando se celebraba el día de los mayores. Más de 400 personas pudieron disfrutar de las diferentes actividades en la zona de Marañuela. Más de 400 mayores disfrutaron de un homenaje enmarcado en las actividades que se van a poder disfrutar hasta el próximo diciembre. Más de 400 personas se animaron a esta cita que arrancó a las 11 y media de la mañana con un recibimiento de los mayores, sus familias y también de los propios cuidadores con un refrigerio ofrecido por los alumnos del PFAE del municipio. Debajo de una gran carpa los asistentes pudieron disfrutar de las actuaciones del mariachi peleón y del grupo El Beletén. Además de un gran almuerzo también se encontraba en la conocida plaza la exposición de artesanía decorativa elaborada en los diferentes talleres a lo largo de todo el año por los mayores del municipio y los puestos de venta de productos típicos como queso, miel y panes artesanos. Los veteranos de todos los puntos de Mogán han disfrutado con actuaciones musicales, una exposición de las actividades y también del reconocimiento a los moganeros Arabia Jorge y Miguel Navarro por su trayectoria en Cruz Roja. El Día de la Salud también se conmemoraba en el municipio de Mogán con un encuentro entre profesionales de la salud mental. Una feria contando con casi todos los protagonistas de este sector para celebrar el Día Mundial de la Salud se ha organizado esta jornada repleta de actividades que se han desarrollado en la plaza y playa de las Marañuelas en Arguineguín. Los actos comenzaron a las 10 de la mañana con la presentación del evento a cargo de la propia alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Junto a ella se encontraron el director del programa insular de rehabilitación psicosocial Rafael Tubriño y en el acto también se ha pedido por parte del propio consistorio moganero un aumento de las plazas desde el gobierno de Canarias y del cabildo insular para ofrecer una mayor cobertura en el ámbito de la salud mental. Así reclamaba la propia alcaldesa esta iniciativa de aumento de las plazas. Están aquí acogidos todos los centros psicosociales de rehabilitación psicosocial de la isla de Gran Canaria y bueno y unas reivindicaciones que hacemos desde el municipio de Mogán como alcaldesa es que el cabildo de Gran Canaria y el gobierno de Canarias amplíen la mayor cobertura de plazas para todo tipo de enfermedades salud mental ya que la verdad escaseamos en lo que es en Canarias. Es un problema que cada vez más va en aumento en cualquier sociedad del mundo especialmente en la Canaria. Sabemos que los recursos son limitados pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo por parte de todas las administraciones para crear muchísimas más plazas. Es un día primero para celebrar, yo creo que la alegría ya es rehabilitadora, el compartir cosas, el compartir espacios ciudadanos y también un día de inclusión y de reivindicación, de reivindicar los derechos de las personas con problemas de enfermedad mental y reivindicar la mejor atención posible. Siempre faltan cosas y nos falta sobre todo yo creo el llegar más allí a donde están las personas que padecen enfermedad mental y llegar lo más pronto posible. Es decir, la atención en el domicilio lo antes posible por un lado y por otro lado también nos falta avanzar más en la atención a los mayores. Igual que en el resto de la sociedad las personas con enfermedad mental también se van haciendo mayores y van teniendo otras necesidades más complejas, distintas y tenemos también ahí que hacer cambios para atender de la mejor manera posible a los mayores con enfermedad mental. Y hablando de salud, el pasado domingo también se realizaba una caminata solidaria contra el cáncer de mama. Desde la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y también el Ayuntamiento de Mogán se celebraba esta carrera que sirve para apoyar a todas esas personas que se encuentran en esta situación. Se ha desarrollado en la plaza y también en la playa de las Marañuelas con esta carrera solidaria con el objetivo también de visibilizar esta enfermedad y asegurar por parte de la asociación que también la sufren tanto hombres como mujeres. Aquí en el día de hoy participando en la caminata que han decidido hacer la Asociación Canaria del Cáncer de Mama y Ginecológico, en el cual nos alegramos de que llegue al municipio de Mogán iniciativas de este tipo, al cual por supuesto nosotros estamos agradecidos e invitamos a todos los vecinos y vecinas del municipio a que participen porque con un grano de arena podemos hacer muchas cosas en relación a esta enfermedad. Sin más también invitarles que el próximo 19 de octubre a las 6 y media de la tarde nos concentraremos en playa de Mogán, concretamente en el campo de fútbol en el que también habrá una caminata solidaria con la idea de recaudar fondos precisamente para donar ese dinero a asociaciones que trabajen contra el cáncer de mama y el cáncer ginecológico. Es una iniciativa para recaudar fondos para, antes era para la Asociación Canaria del Cáncer de Mama exclusivamente, pero como en Mogán ahora hay como una asociación que es como banco de alimentos o necesidad, no banco de alimentos sino para necesidades de personas pues con pocos recursos pues va a ser una parte para esa asociación de Mogán y otra parte para la Asociación de Cáncer de Mama. Y tanto el Cabildo Insular como el Ayuntamiento de Mogán han puesto a disposición de los agricultores varias ayudas para el sector primario. Por parte del Cabildo Insular y del Ayuntamiento de Mogán se ha ofrecido una convocatoria ya abierta de subvenciones para el año 2018 para el fomento de la mejora en las instalaciones y maquinaria de las pequeñas explotaciones agrícolas de toda la isla de Gran Canaria. El objeto es contribuir a la financiación de los gastos de inversión que se realicen en estas pequeñas explotaciones agrícolas tanto en Gran Canaria durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el diciembre de 2018. El plazo de solicitud acabará el próximo 3 de octubre y las subvenciones cubrirán los gastos en instalaciones de riego, maquinaria agrícola y aperos, equipos para tratamientos fitosanitarios y también otros equipos y maquinarias similares para la mejora de las instalaciones y de las explotaciones agrícolas. El martes como cada mes conocíamos datos del paro en esta ocasión del mes de septiembre que por segundo mes de manera consecutiva registraba un claro descenso en Canarias. En Canarias en concreto ha vuelto a descender por otro mes consecutivo el número de personas inscritas en las oficinas públicas de empleo que bajó en total un 0,77% en septiembre en Canarias al situarse en 205.000 personas, 1.587 menos que en agosto y 15.577 menos que el mismo mes de 2017 con un descenso interanual del 7,0%. El sector servicios determinó esta disminución del paro registrado en las islas al rebajarse en 2.481 personas aunque también disminuyeron las de la agricultura y la construcción en tanto que por contra aumentó la del colectivo sin empleo anterior que anotó una subida de 991 personas. No obstante los servicios continúan copando la mayor parte del número de desempleados de las islas. En cambio el precio de los billetes a pesar del descuento para los residentes ha aumentado en las últimas semanas y así lo reflejan varias quejas vecinales. Pablo Rodríguez asegura que el precio de los billetes no ha aumentado a pesar de las demandas constantes vecinales de esta subida. El gobierno de Canario no tiene constancia de que se haya producido una subida artificial de precios de los billetes aéreos entre las islas ni con la península tras la entrada en vigor del 70% de descuento. Sin embargo el Ejecutivo Regional sí exige al Ministerio de Fomento que haga públicos los datos y conclusiones del observatorio de precios que supervisa este departamento para controlar la evolución de las tarifas del transporte aéreo. Así lo revelaba el propio consejero de transportes del gobierno autonómico en un encuentro organizado por el periódico La Provincia donde además ha desmentido que los billetes se hayan encarecido en los últimos meses tras la aplicación del descuento y ha atribuido esa sensación que tienen los viajeros de volar que se ha vuelto más caro a que lo ha habido tras un aumento extraordinario de la demanda. El martes que también se desarticulaba una banda yihadista con puntos en diferentes cárceles y una de ellas era la de Juan Grande en Gran Canaria. Guardia Civil ha desarticulado un grupo de 25 internos afines a la organización terrorista DAES asentado en 17 cárceles españolas investigados por captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos en una operación en la que ha neutralizado el embrión de un frente de cárceles yihadista. Una de estas detenciones se ha realizado en el Centro Penitenciario de Las Palmas 2 en Juan Grande. Su objetivo ha sido recopilar pruebas que permitan esclarecer la actividad de este grupo investigado compuesto tanto por presos con antecedentes previos por delito de terrorismo yihadista como por reclusos comunes cuyo proceso de radicalización se ha iniciado durante su estancia en prisión. Un martes importante para el municipio de Mogán porque se conocía el resultado final de las votaciones para los presupuestos participativos. Se trata del antiguo acuario de playa de Mogán que se encontraba en completo desuso y nunca llegó a ser estrenado. Tendrá este aspecto tras la votación, construir un parque al aire libre es la propuesta ganadora de los presupuestos participativos y la encargada de darle una nueva vida a una zona que ha sido por años abandonada. Seleccionada con 82 votos ha superado con creces a la segunda más votada y este nuevo proyecto estará contemplado en el plan para la modernización de playa de Mogán y para su ejecución el consistorio contará con más de medio millón de euros procedentes de la Secretaría del Estado de Turismo del Gobierno de España que se complementarán con esa partida presupuestaria de los presupuestos participativos que por segundo año consecutivo han visto redoblados los esfuerzos por parte del consistorio. La propuesta más votada ha obtenido 82 votos y es el parque recreativo en playa de Mogán. Ha sido la propuesta que más votación ha obtenido. Una zona recreativa que se va a instalar donde actualmente se encuentra el acuario en playa de Mogán. Ya se está trabajando dentro del grupo de gobierno con respecto al proyecto que se va a ejecutar en esa zona y ya tenemos una financiación de 500.000 euros que será por parte de la Secretaría de Estado de Turismo. La diferencia del coste de la ejecución de esta obra irá a cargo con los presupuestos participativos del año 2019. Nos vamos al miércoles cuando conocíamos que Mogán apuesta por facilitar un tiempo de respiro para los cuidadores de personas dependientes, una medida a la que se acogerán 89 familias. Se trata de una iniciativa que se ha venido desarrollando en los últimos años y este año se ha podido ampliar a más familias gracias a una subvención del Cabildo de Gran Canaria. En total serán 89 familias las que se van a beneficiar durante seis meses del apoyo de los cuidadores de personas en situación de dependencia. El programa Tiempo de Respiro busca crear así apoyos que permitan el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los cuidadores y también de las personas dependientes. Un miércoles en el que continuaba la polémica entre Canarias y el Estado por las negociaciones del convenio de carretera vital para las islas. Ahora la consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, Rosa Dávila, acusa al secretario general del Partido Socialista en Canarias, Ángel Víctor Torres, de confundir y entorpecer en sus propias palabras las gestiones del Ejecutivo Regional para la firma de estos convenios de infraestructura con el Ministerio de Fomento. El secretario regional socialista mantuvo una reunión con el número uno de Fomento en la que no llegó a ninguna conclusión sobre una posible fecha con respecto a este convenio. Por su parte, la consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, Rosa Dávila, enviaba al ministerio una documentación la semana pasada sobre el convenio de carreteras y Fomento. Debería contestar esta misma semana, pero en cambio el ministro se sienta con un consejero de deportes, es lo que le acusa la propia consejera de un cabildo, de lo único que hace es confundir y entorpecer las relaciones. Estas son las acusaciones de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, con respecto a esta mala relación con el Ministerio de Fomento. Y en la aldea se promocionaba el primer destino Starlight de Gran Canaria por el Día Mundial del Turismo. Se ha inaugurado en Canarias con el municipio de la aldea que ha inaugurado el primer observatorio astronómico reglado dentro de la zona de destino Starlight, una iniciativa con la que promocionar la isla de Gran Canaria como lugar para contemplar el cielo nocturno y también las estrellas. Este observatorio se estrenaba el Día Mundial del Turismo dentro de diversas actividades, una iniciativa que se marca, según explicaba también el concejal de turismo David Hernández, en las diferentes iniciativas que se han venido desarrollando a lo largo del mandato para incentivar y potenciar la observación astronómica en el municipio. Un día en el que también se conocían todas las novedades para el tercer encuentro de la cronoescalada, una prueba exigente, dura y que reunirá a numerosos participantes. Se trata de una prueba en la que la subida a contrarreloj desde el nivel del mar hasta latitudes por encima de los 700 metros en lo alto de cortadores marca el nivel de las personas que se animen a competir. Una prueba contrarreloj, la carrera formada por un circuito lineal ascendente de unos 14 kilómetros con tramos de hasta un 16% de desnivel cuya salida estará ubicada en las inmediaciones del CAI Club Patarabaca. El evento comenzará a las 7 de la tarde y se estima que su finalización ronde sobre las 11 de la noche. Este fin de semana continuamos con el deporte a las dos ruedas, ya lo hacíamos con el motocross enduro Arguineín este fin de semana, nos bajamos, ya le quitamos el motor y nos vamos a la mountain bike. Con esta tercera edición de la cronoescalada cortadores CAI Club, la verdad que es un evento joven, relativamente joven, en su tercera edición, pero que la verdad que está teniendo un llamamiento a número de participación bastante considerable y es una prueba que los bikers pues están esperando año a año después de que se celebra la primera edición en el 2016. Una vez más pues de la mano con la sección de Costa Biker para todo lo que esté en nuestra mano pues colaborar, ayudar y que todo salga lo mejor posible. Preparado ya para que llegue el sábado con mucha ilusión, mucha gana de que todo salga bien como siempre y bueno, esperando al día. Tenemos una especial cronoescalada independientemente de las otras que son diferentes, son por el día y por eso es el llamamiento tan espectacular que tenemos nosotros para traer a esos corredores a que viva una experiencia nueva. Nos vamos rumbo al jueves cuando se presentaba una nueva edición de los encuentros de libros de autoayuda en Mogán que año tras año obtiene un gran éxito. Se va a realizar este encuentro de literatura de autoayuda de la red de bibliotecas municipales de Mogán. Se va a prolongar hasta el mes de diciembre con la celebración de diferentes talleres gratuitos. Será en la biblioteca municipal de Arguineguín y todas aquellas personas que se encuentren interesadas en participar pueden llamar al número de teléfono 928-15-8800 para pedir una plaza para estos talleres que se van a celebrar como nos contaba la propia concejala de cultura Grimanesa Pérez en el municipio. Desde las bibliotecas municipales lo que se ha estado preparando pues es el sexto encuentro de literatura de autoayuda. Por sexto año consecutivo pues seguimos apoyando este tipo de iniciativa dado la demanda que tenemos de los usuarios, de los lectores y de la biblioteca pues que utilizan bastante estos libros de autoayuda. También pues invitarles a todos por supuesto a que participen en esos talleres que pues que tenemos una programación bastante amplia y dentro de esa programación pues tenemos el 5 y el 6 de octubre, 20 y 27 de octubre, 10 de noviembre, 17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre. Estos sábados por la mañana en horario de 11 de la mañana en la biblioteca de Arguineín. Y hablando de libros hasta el próximo 25 de octubre podrán presentar sus relatos para la octava edición del concurso de literatura. Diferentes premios para cada categoría tanto infantil como juvenil y adultos. En infantil de 6 a 12 años una entrada doble para Sioux City mientras que la categoría juvenil podrán ganar una tablet y aquella categoría de adultos que sea celebrada será una noche para dos personas en habitación doble en régimen de media pensión y bono de acceso a la taraseterapia del hotel último día el próximo 25 de octubre a las 8 y media. Un jueves 4 de octubre de 2018 en el que la empresa global celebraba su 45 aniversario. Un aniversario que se ha conmemorado esta misma semana. Desde el año 2000 comenzaron a recorrer Gran Canaria para unir a los viajeros en todos sus rincones las empresas Guagua, Salcay y Utinza que se unieron en global en ese año 2000. Tras 45 años en la compañía que no ha dejado de experimentar crecimiento en el servicio público que ofrece. Siempre con el respaldo del cabildo de Gran Canaria dada su importancia para la cohesión social y territorial de la isla. La compañía ha crecido en estas décadas hasta alcanzar la cifra de 20 millones de personas usuarias al año que se mueven en 310 vehículos con 730 socios y 111 líneas. Algunas de ellas impulsadas desde el cabildo como recientemente la del vial costero de Telde que une Salinetas con la capital y la que une también Tamaraceite con la universidad muy demandadas por los usuarios. Además ofrece bonificaciones a través de tarjetas mensuales, también tarjetas de ida y vuelta, el bono Guagua compartido y la tarjeta Guagua Joven todas subvencionadas a través del contrato programa con el cabildo. Y datos preocupantes de cara al próximo año en el sector turístico porque se espera una bajada del 20% en turistas. Lo han revelado los últimos avances de los informes de la Confederación Española de Agencias de Viaje que señalan que los turistas podrían descender hasta el 15 o el 20% el próximo año 2019 si todo sigue como actualmente en el panorama turístico. Para esta agencia la solución pasa por moderar precios y diversificar los mercados para enfrentar lo que podría ser una caída considerable del turismo internacional. La recuperación de los países competidores como Turquía y Egipto se unen a otras causas como la apuesta por las aerolíneas de bajo coste, sobre todo en el mercado británico que ha supuesto que los turistas acorten sus estancias en el territorio español. Y hace 45 años que la empresa... Nos vamos al viernes último día a nivel informativo de la semana cuando llegaba una noticia muy importante para el municipio porque el próximo 15 de octubre se cerrará la carretera Gran Canaria 1 para mejorar y rehabilitar el mal estado del pavimento en la zona de Arguineguín y Pasito Blanco. Va a estar cerrada desde el próximo 15 de octubre en el tramo de Arguineguín y Pasito Blanco. Por tanto, para los conductores que necesiten desplazarse se han habilitado diferentes alternativas. Si cogemos el coche en sentido Mogán se podrá continuar el trayecto por el enlace de Pasito Blanco hasta el de Arguineguín desviándose por la Gran Canaria 500 en salida hacia Arguineguín. Este corte se espera que dure hasta el próximo 19 de octubre mientras que si venimos desde la capital, tendremos que desviarnos hacia Pasito Blanco en la salida en la Gran Canaria 500 y los trabajos en este tramo se espere que duran hasta el próximo 26 de octubre. La Consejería de Transportes del Cabildo de Gran Canaria va a iniciar los trabajos el próximo 15 de octubre con el objetivo de mejorar el acondicionamiento de la calzada que se encuentra en avanzado estado de deterioro y con grandes socavones y baches en el firme provocados por la gran densidad de tráfico que se registra en esta vía. Y convocada una sesión extraordinaria para el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana en las casas consistoriales de Mogán. En la cual se van a dislucidar diferentes aspectos pero sobre todo lo más importante se encuentra recogido en el acta esa propuesta para aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas de agua de consumo humano, luz parque móvil, telefonía fija y móvil además de grúas y otros de aprovisionamiento por un importe de más de un millón de euros. Se podrá seguir como siempre esta sesión extraordinaria aquí en nuestros canales y también vía streaming a través de las plataformas online del Ayuntamiento de Mogán. Tres personas del municipio de Mogán participarán en el programa Juntos Somos Capaces que realizarán prácticas en el Ayuntamiento de Mogán. Ellos van a formar parte de este programa recibidos ayer por el consistorio para comenzar el programa dirigido a personas con dificultades o discapacidades intelectuales. Este programa formará en la realización de prácticas formativas en el propio Ayuntamiento gracias a la iniciativa de Juntos Somos Capaces y la colaboración de la empresa Inserción Canaria. Serán tres personas beneficiarias que tendrán asignadas también un tutor para los alumnos y alumnas y trabajarán durante 30 horas semanales en el Ayuntamiento. Hoy recibimos por primera vez a las tres personas que van a hacer prácticas, algunos durante un mes y otros durante dos meses en las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Mogán y tenemos como perfiles en este convenio que firmó aproximadamente hace un mes para acoger a estas personas en prácticas, a un fisioterapeuta, a un trabajador social y a un asilo administrativo que va a trabajar con nosotros colaborando en la parte de lo que es el Ayuntamiento de Mogán, que bienvenidos sean todos los recursos humanos que nos puedan venir y que sé que para ellos también es una oportunidad poder compartir con el resto de trabajadores y ayudarnos a nosotros a sacar el municipio adelante. Hemos estado durante la mañana para que conozcan un poco el funcionamiento y los departamentos que existen en el Ayuntamiento y tendremos a algunos de estos chicos y estas chicas que van a hacer las prácticas en lo que es el centro de día y otros que lo harán en las oficinas municipales. Y los municipios turísticos se unen a la protesta por el bono de residente después de que se haya puesto en marcha en Tenerife y en Gran Canaria todavía no se haya iniciado. Tanto el alcalde de San Bartolomé de Tirascana, Marco Aurelio Pérez, como la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, han asegurado y ha exigido al presidente insular, Antonio Morales, que ponga en marcha ya este bono residente canario y no frene esta iniciativa por cuestiones administrativas. De hecho, se calcula que el ahorro de una persona que viva en Las Palmas de Gran Canaria y trabaje en el sur de la isla, tanto en Mogán como en Maspalomas, podría ascender este ahorro a 338 y 223 euros mensualmente. El Cabildo Gran Canario aplicará este bono de residente canario en las mismas condiciones que lo está haciendo en el de Tenerife, que sería una tarifa plana de 47 euros mensuales. Por su parte, el Cabildo Gran Canario asegura que son trabas burocráticas y por ello todavía no ha puesto a disposición de los usuarios este bono de residente. Esto es todo por nuestra parte. Les dejamos con nuestra programación habitual. Ya saben que nosotros volveremos con nuestros servicios informativos el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde de nuevo con nuestra compañera Sabina Ortega. Hasta entonces, que pasen todos un muy buen fin de semana.